Un suspiro, una mirada, dos manos que enlazadas están. Una pregunta enamorada, los labios solamente mordirá. Y en una fiebre de loca pasión, un beso ardiente de mi boca sintió, beso robado, beso de amor. Bésame con un beso robado, porque son los que saben mejor. Bésame que tus besos han dejado, un perfume de lardo y un romance de amor. Bésame cuando muera la tarde. Bésame si me juras amor. Bésame que tus besos me han hecho, que se agite en mi pecho la locura y el amor. Bésame que tus besos me han hecho, Bésame. Bésame cuando muera la tarde. Bésame si me juras amor. Bésame que tus besos me han hecho Que se agiten mi pecho la locura y el amor Gracias por ver el video